Resolveremos este sistema de ecuaciones aplicando el método de reducción ¿Cómo funciona? Primero a cada una de las ecuaciones tenemos que multiplicarle por un número Pero para ello primero tenemos que elegir una variable A ver, la variable x vamos a elegir, ¿verdad? O cualquiera puede ser, y también, pero elijamos x, a ver ¿Quién le acompaña x acá? 12, ese 12 viene acá Con todo y el signo que tenga En el otro acompaña el 15, así que 15 por acá Ahora a uno de ellos elijo y le cambio el signo, por ejemplo al 12 Ya está, ahora 15 multiplica a todo lo que está por acá A ver, primero 15 por 12 multiplicamos Y resulta 180 Con el x, baja el menos Ahora 15 por 17 Ahora 15 por 104 resulta 1560 Ahora debajo, menos 12 por 15 Primero el menos, ahora 15 por 12 180, 180 con el x Ahora menos por más es menos Ahora 19 por 12 228 Igual, ahora acá Menos por menos es más Y ahora 31 por 12 372 372 180 menos 180 0 se van Ahora acá Sería menos 255 Menos 228 Que resulta menos 483 Con el y Ahora por acá 1560 Más Porque está con más acá ¿Verdad? 372 Y resulta 1932 Listo Ahora Este menos 483 Está multiplicando Así que va a pasar para este otro lado Dividiendo O sea a la parte de abajo Y iguala Primero va el menos Que se puede colocar también en la parte de arriba Así Ahora 1932 Entre 483 Que queda 4 O sea Y es menos 4 Como ya se tiene y Vamos a hallar x Y para ello se reemplacen cualquiera A ver Por ejemplo acá 12x Menos 17y ¿Cuánto vale y? Menos 4 Y acá 104 Vamos a multiplicar acá primero Menos por menos es más Y 17 por 4 68 Listo Ahora acá se va a quedar 12x Más 68 Va a pasar al otro lado restando ¿Verdad? Sería 104 Menos 68 Queda 36 Ahora 12 que está multiplicando Va a pasar a dividir al otro lado 36 entre 12 3 Y listo Entonces ya tenemos acá Las dos respuestas 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 Las dos respuestas